¡Hola! ¿Qué tal? Espero que estéis todos y todas bien. ¿Cómo lleváis el veranito? Bueno, ya estamos en agosto, yo creo que casi que estamos en el ecuador, pero con este verano tan un poquito como así llamarle raro, no sé yo si en septiembre, primero de octubre tendremos una buena ola de calor, por lo menos aquí en mi tierra. Y bueno, hoy os traigo un vídeo de la página Daichus, todos los artículos, es de esa página, por aquí, os está apareciendo el enlace, como siempre os digo, os dejaré todos los enlaces directos a los artículos que os voy a enseñar siempre y cuando estén en stock, los tendréis en la cajita de información o de descripción. Y sin más, vamos a ver lo que os he traído. Eso sí, son todo kit de Punto de Cruz. Espero que os gusten. Bueno, mira, así que este kit un poco llama al verano, verano, primavera. Mirad, 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 qué cosa tan mona. Ya sabéis, yo soy una amante de las casitas y bueno, que me da igual cualquier casita, casa de vacaciones, casa victoriana, casa moderna, bueno, me da igual, edificios, me da igual. Y me faltaba, cómo no, una casita de pájaros. Y es que este kit me parece una auténtica, auténtica monería, porque si os dais cuenta, cada uno tiene su casita diferente, ninguna es igual a otra, unas son más grandes, otras más pequeñas, diferentes colores, con diferentes tejados. Bueno, esta es, por así decirlo, yo me imagino que esto es como si fuera un pueblecito de casitas de pajaritos. Y bueno, pues aquí tenemos alrededor las casitas de cada uno de ellos y esta central es, bueno, es como si fuera el centro cultural, el ayuntamiento, en fin, como la zona central de este pueblecito de pajaritos. Y bueno, aquí tienen, mirad, aquí hay un nidito pequeño, que lo tienen aquí fuera que le den a sus huevos bien el solecito para que nazcan pronto, pronto los polluelos. Y bueno, pues hay algunos que habrán salido a dar un paseo y hay otros, veis, que están asomaditos ahí en su casita, otros están aquí en la ramita. Y bueno, me parece que es un kit muy, muy, muy bonito, muy colorido, muy alegre. Tiene 38 por 48 centímetros, pensaba yo que iba a ser en 14 CT, pero resulta ser que es en 11. Así es que ya sabéis que los kits de K11 hay que borrarlos a 3 hebras. Si es en 11, a ver, vamos a ver. Vamos a sacar el gráfico. Y bueno, vamos a ver el gráfico. El gráfico, bueno, mirad, la fotito de portada, que la vamos a colocar ahí, para que en todo momento sepáis de qué tú estamos hablando. Mirad, este es el gráfico, se ve súper bien. Mirad, os lo acerco bien. Eso sí, es papel fotográfico y trae, vamos a ver, trae un total de, mirad, aquí, 25 colores. Estos todos se hacen a cruz completa. Luego el fondo, toda esta zona que es el fondo, es todo media cruz. Mirad, aquí lo pone. ¿Veis? Half stitch. Half stitch, trae nudos franceses y trae punto lineal de tres colores diferentes. Que el punto lineal, principalmente, como podéis ver, está centrado en los tejados de las casitas. Y vamos a ver el colorido. Ahí, trae un colorido precioso. Ya vienen colocados todos los hilos. Y mirad, mirad, qué colorido tan bonito. Qué tonos verdes, azules, rosas. Mirad, este color fresa me encanta. Y como podéis ver, mirad, ¿veis? Vienen colocados ya los hilos. Ahí trae las dos agujitas. Y aquí está el resto del color de los hilos. Mirad, mirad este verde. No me digáis que no es bonito, llamativo, alegre. Me encanta. Qué colores más bonitos. Bueno, todos estos son los colores que trae. Y ahora vamos a ver la tela. Bueno, mirad. Como os he dicho antes, es un count 11. Y, bueno, pues es así. Se ve súper bien. Bien, donde más confeti hay es en esta zona de aquí, que son las flores. Pero mirad, al ser el count más grande, mirad, qué bien se ve. Se ve súper bien. Yo creo que es el primer kit que tengo de la marca Joy Sunday en count 11. Porque de Joy Sunday en count 11 no tenía ninguno. La tela es bastante rígida, pero yo supongo que a la hora de cuando estemos bordándolo y manejarla un poco con la mano, pues se irá ablandando. Y, bueno, os lo acerco a ese un poquito más para que lo veáis bien. Mirad los pajaritos, ahí qué bien se ven. Y, bueno, pues este es el kit de la casita de los pájaros. Vamos a por el siguiente. El siguiente kit es, para mí, es todo, 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 ternura. Es todo ternura. Ya sabéis que yo soy un amante de los animales. Y, bueno, en cuanto lo vi y lo vi tan tierno, no me pude resistir. Mirad de qué kit tan bonito os estoy hablando. Estos dos gatitos, no, son tres. Mirad, uno, dos y tres. Cada uno diferente. Yo, para mí, que tienen un poquito de carita de entre medio cachorro y adulto. Bueno, de estos que todavía no han acabado de crecer y no han llegado todavía a su madurez. Y, bueno, yo quiero pensar que los tres viven juntos y, bueno, pues que han estado jugando y haciendo de las suyas. Y han jugado tanto, tanto, tanto que han acabado rendidos. De hecho, todavía este está aquí, como que se está queriendo resistir a dormirse. ¿Veis que tiene los ojitos entreabiertos? Y, bueno, estos dos están que no pueden más y están dormidos profundamente. Me parecen tan bonitos, tan tiernos los tres juntos, no me digáis. Son, bueno, de verdad, para comérselos. El proyecto mide 31 por 31. Es un cuadrado. Y este es en count 14. Un impreso. Vamos a ver. ¿Cómo viene? ¡Uh! ¡Madre! ¡Cuánto confeti! Este tiene mucho, mucho, mucho confeti. Bueno, ahí lo pongo. Ahí es que es monísimo. Y vamos a ver qué es lo que tiene. Bueno, mirad. Este es el gráfico. Se ve súper bien. Es papel fotográfico, pero el simbolito lo trae bastante grande. El gráfico es esto. Y esto. Y, pues, trae cruces completas. Mirad. 26 colores de cruces completas. Todo esto son cruces completas. Luego trae 5 colores a media cruz. Mirad. Aquí lo tenéis. Y punto lineal de 3 colores diferentes. A ver. El punto lineal es para los gatitos, los bigotes, el hocico. Mirad. Veis. Sobre todo los bigotes. Y bueno, un poquito de la cortina que tienen. La cortina o el cojín, diría yo. Que tienen de fondo el gatito que tienen de fondo el gatito en el que están apoyados. Y los colores. Estos no vienen colocados. Mirad qué colorido, qué tonalidades marrones. Excepto la tonalidad azul, que es en el cojín en el que están apoyados. Y bueno, pues las tonalidades marrones de los gatitos. Mirad qué colorido tiene. Y bueno, como veis, en esta ocasión, este kit, habría que colocar los hilos para poder sacar las hebras. Y luego, mirad, este es la tela impresa. Esta es la tela impresa. Y los gatitos son puro, 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 puro confeti. Mirad. Os lo voy a acercar. Se ve muy, muy bien. Se ajusta muy bien el símbolo al cuadradito de la tela. Y bueno, parecía que este se iba a hacer rapidito. Porque en sí, mirad, mi mano no es de los grandes. Pero este me parece a mí que hay que hacerlo con muchísima tranquilidad. Con muchísima paciencia. Porque aquí tiene su aquel. Pero yo creo que va a quedar precioso. Bueno, vamos a por el siguiente. Y el siguiente kit es un kit ovalado. Invita muy mucho a disfrutar de la naturaleza. Y bueno, mirad, mirad, mirad de qué kit os estoy hablando. Me parece que es muy bonito. Y bueno, pues invita a disfrutar de la naturaleza. ¿Por qué digo eso? Bueno, mirad. Esta silla, que bueno, esta es típica americana. Americana aquí fuera con la casita de pájaros. Que bueno, pues ya sabéis que esto también es muy típico americano. Bueno, lo que es en sí la estampa es muy mucho americana. Pero bueno, a mí este estilo me gusta mucho, mucho, mucho. Y bueno, pues eso. Que invita mucho a estar fuera. A disfrutar del aire libre. Porque bueno, esta silla justamente a la entrada de la casa. Está como puesta a propósito para sentarte ahí, respirar aire limpio, cerrar los ojos y simplemente escuchar los sonidos de la naturaleza. De los insectos, de los pájaros, del moverse las ramas y las hojas de los árboles, de sentir la brisa. Bueno, es que yo os lo estoy contando y cierro los ojos y no sabéis qué sensación de placer me da imaginarme todo eso. También quiero pensar que bueno, evidentemente aquí tienen que vivir personas porque mirar las plantitas que bien cuidadas están. Están todas con sus flores. Y bueno, pues la persona que vive aquí en esta casita creo que ha salido a recoger frutos rojos, fresas. Creo que por ahí tiene que andar la cosa. Y bueno, se comprende que cuando ha llegado de hacer la recolecta se ha sentado en esa silla pues a disfrutar de todos esos sonidos. Pero hay algo que le ha tenido que alertar y bueno, pues ha dejado la cestita aquí y se ha ausentado un momento. Así es que bueno, me parece una estampa preciosa. Mirar, el proyecto mide 42x33, es un 14CT, también es el de la empresa. Y vamos a ver... Esto lo vamos a poner así, aquí, para que lo veáis bien. Y bueno, es papel fotográfico extra resistente. Y bueno, el simbolito viene más pequeño que el anterior, pero también se ve muy muy bien, mirar. Y como podéis ver, tiene bastante punto lineal, pero bueno, es un punto lineal que hay muchas zonas rectas. A simple vista no veo un punto lineal de los complicados. Esta es la otra parte del gráfico y tiene un total de 34 colores, todos a cruz completa. Todo esto es cruz completa. Cuatro colores para nudos franceses y siete colores para el punto lineal. Y los colores, vamos a ver... Mirar, estos tampoco vienen colocados, o sea que tendremos que colocarlos nosotros. Mirar qué colores, qué tonalidades marrones, mirar qué azul tan bonito, verdes, estos rojizos. Mirar más verdes, kaki, mirar qué bonitos. Y bueno, pues por aquí también más tonalidades verdes. Como podéis observar, pues predomina mucho aquí verdes y marrones. Aunque bueno, pues hay algún color como este, los rosas, ese azul, este verde más clarito. Que bueno, pues que va a contrastar con todos estos colores más, por así decirlo, un poquito más serios. Y luego aquí está el resto de los colores, veis, hasta el 34 y las dos agujitas que están ahí en esa bolsita. Y luego la tela impresa, mirar, es así. Como podéis observar, no es cobertura completa porque esta zona aquí que hay en blanco, esas zonas no se bordan, se quedan así. Y bueno, mirad qué bien se ve. Mirad, se ve muy, muy, muy bien. Me parece que es muy, muy, muy bonito. Bueno, vamos a por el siguiente, que el siguiente va a ser un kit de punto contado. Punto contado quiere decir que, bueno, pues que es en tela blanca y que tenemos que ir contando, pues los puntos. Es decir, un kit del de toda la vida. Recojo y ahora mismo estoy con vosotras. Bueno, y el otro kit de, como os he dicho, de punto contado es este. Viene así, metido en esta bolsita. Es un kit de estos, de estos, pues así decirlo, rusos. Y vamos a sacarlo de aquí. Que yo no sé por qué lo meten en esta bolsita cuando ya viene en otra bolsita. Tienes ganas de tanto plástico, pero bueno. Mirad, es un jardín japonés y, bueno, me encanta. Me produce muchísima, muchísima paz y muchísima tranquilidad. Bueno, supongo que, bueno, pues es el típico jardín japonés que, bueno, pues que intenta emitir esa energía zen para, bueno, pues eso, para tranquilizar, para interiorizar, para, bueno, para todo eso. Y, bueno, no me digáis que no es bonito. Y, bueno, la presentación de estos kits, la verdad, es que a mí personalmente me gusta mucho. Y ahora os diré lo que, lo que, bueno, quizás no me gusta tanto, pero que tiene solución. Mirad, este es el gráfico que, bueno, pues el gráfico se ve bien, porque mirad, se ve muy bien, pero quizás el símbolo venga más bien pequeño. Mirad, este es el gráfico que, por lo que estoy viendo, solamente por el gráfico, creo que va a quedar muy bonito este diseño. Mirad, mirad qué definición tiene. Creo que tiene una definición muy, muy buena. Y trae un total de 40 colores y este se hace todo a cruz completa y no tiene punto lineal. Así es que, para aquellas personas que no les guste nada el punto lineal, estos son sus kits. Porque estos kits de esta marca rusa, ninguno, por lo menos de los que yo tengo, y ya tengo algunos, ninguno viene con punto lineal. Y bueno, mirad, a ver, trae una agujita y, ay, qué colores tan bonitos, por favor, qué colores tan bonitos, mirad, mirad, qué tonos rosas, malvas, mirad, qué colorido. Y trae, mirad, bien, bien de hilo. Ay, nos he dicho la medida, es que estos todos miden lo mismo, mirad. Todos los kits de esta marca, todos miden, mirad, 40 por 50. Y aquí abajo, ¿veis? Pone el número total de colores que trae. Bueno, pues esa es una parte. Y esta es otra parte. Mirad. A ver, que lo pongo así para que lo veáis. Que tonos azules, grises, marrones. Y por aquí, mirad, todas las tonalidades. De verdes, más azules. Este veis clarito, más verde. De colores fresas, vino burdeo. Viene cargadito, cargadito, mirad. De hilo. Y estos hilos sí que hay que colocarlos. Viene sin colocar. Y, bueno, esta es la tela. Mirad. Que en esta ocasión se vería así. Y, como os he dicho al principio, lo que menos me gusta de estos kits no es en sí la tela. Que la vemos y viene premarcada. Y decimos, jolines, que bien así. No tenemos ni que contar ni nada. Pero tenéis que tener muy mucho cuidado con esta tela premarcada. porque este premarcado no sale al lavarse. Hay que... No sale. Sale fatal. Vamos, que no sale. Así es que yo, si queréis un consejo, no os arriesguéis. Y, como os he dicho antes, esta es la parte que no me gusta pero que tiene muy fácil solución. Cambiamos la tela y solucionado. También me podéis decir, Marina, pero si es un kit de cobertura total. Sí, es un kit de cobertura total. Pero en las zonas más claritas corréis el riesgo que se os vea el marcado de la tela y no se os vaya a lavarlo. ¿Vale? Para que lo tengáis en cuenta con estos kits. Estos kits son muy, muy bonitos pero la única pega que yo le encuentro es el problema del premarcado de la tela. Y, bueno, hasta aquí ha llegado mi vídeo de hoy. Espero que os haya gustado los kits que os he enseñado hoy. A mí, personalmente, me parecen muy originales y muy bonitos. Ya me diréis vosotras en comentarios porque os leo a todos y a todas. Ya sabéis que os contesto cuando tengo un ratito. Y, bueno, que espero veros en mi próximo vídeo. Que bordéis mucho, 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 mucho. Aunque ya sé que con el calor no apetece tanto. Pero, bueno, si os apetece bordar mucho, 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 mucho o todo lo que podáis. Pero lo más importante que seáis muy, muy felices. Adiós.